Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de nuevo a Euroboca. Hace unos cuantos días que no hay Euroboca, muchísimo, muchísimo. Ya era hora, ya tocaba y tenemos ya para empezar la Conference League donde nos toca en octavo de final contra una Olimpiade de Marsella. Hay rivales más fáciles, la verdad que la Olimpiade de Marsella no tuvimos tanta suerte en el sorteo, pero confiamos en este Boca que la verdad que tenemos un equipo para ganar la Champions, no para ganar la Conference, pero bueno. Obviamente, aclaración por las dudas, Sebastián Bataglia era el técnico de este equipo, la Bataglia neta, y la vamos a sostener, no voy a crear un modo carrera nuevo. Se lo banca Bataglia aunque lo hayan echado en la realidad, en Euroboca le está yendo perfecto, 97 de calificación. Como siempre, este video está patrocinado por OneFoodle, la aplicación de fútbol totalmente gratis en la que pueden seguir a sus equipos, sus ligas, sus jugadores favoritos y enterarse de absolutamente todo lo relacionado con sus equipos, sus jugadores y sus ligas favoritas. Así que la tienen abajo en la descripción, totalmente gratis, se la descargan y nada, link abajo en la descripción. Obviamente gente, si quieren Euroboca más seguido en los videos que yo saque, tienen que romperlo con likes, los que no están suscritos se tienen que suscribir, tienen que comentar, tienen que hacer que el video tenga bastantes visitas y yo lo saco más seguido. El último que había sacado había tenido bastante poco apoyo, por eso es que estuve un largo tiempo sin sacar un nuevo episodio, pero bueno, depende de ustedes también. Ah, y otra cosa, esta serie la empecé en abril, en abril, estamos ya en julio, se me está haciendo larguísima. Voy a tratar de avanzar más por capítulo porque falta mínimo esta temporada y una más, o sea, como mínimo. Y yo no sé si yo, ni siquiera FIFA 23, sino me apuro, así que vamos a meterle pila, voy a avanzar un poquito más, por ahí simule más partidos, pero bueno, hay que apurar un poquito la cosa. Por ejemplo, se nos viene ahora el primer partido, la ida contra el Olympique de Marsella, lo que voy a hacer, va a ser simularla y según cómo salgamos, juego la vuelta o no. Bueno, lo hacemos fácil, simulación, a ver cómo sale Boca, 2 a 2, bueno, habrá que jugar la vuelta con un resultado no tan bueno, podría haber sido bastante mejor, la verdad. En el campeonato también voy a simular, pero no me puedo hacer mucho el canchero porque el Barcelona está a 9 puntos, está ahí, o sea, si aflojamos mucho, nos pueden pasar en cualquier momento de las 11 fechas, si no me equivoco, de qué ganas, así que, ojo, a no descuidarse en la liga tampoco. Y ahora tenemos un partido por día contra el Celta, sé que en uno de los vídeos que nombré el Celta dije el Schalke, pero no, el Celta, partido contra el Celta que está a 9, no está mal, pero si no me equivoco, el próximo partido es contra el Marsella ya, sí, y va a haber que meter algunos suplentes este partido, sí o sí. Por suerte o por mala suerte al Cuti Romero lo sancionaron, o sea, no puede jugar la vuelta contra el Marsella y claramente va a jugar este partido, tener un central de 87 de media para la simulación viene muy bien. Bueno, meto algunos cambios, no todo el equipo, porque si no vamos a perder 100% seguro este partido. De los titulares juega Adeyemi, Diwala, el Cuti Romero como dije, también Rossi, no creo que se canse mucho el arquero. Simulamos, por favor, y perdemos 1-0. Che, la simulación me va a joder el campeonato, dé cuidado. Se nos lesionó un jugador encima, por suerte, bueno, suerte, una desgracia la verdad, pobre Gastón Avila, pero no es uno de los titulares, 4 semanas de baja, es bastante tiempo, es un mes de baja en esta altura de la temporada. Y venimos de dos resultados no muy buenos y tenemos que jugar contra el Marsella ahora. Me genera confianza que jugamos de locales en la, entre comillas, bombonera, porque esto es la bombonerita, o sea, no sé, en la cancha no se parece un carajo a la bombonera, pero bueno. Por acá tenemos el cuadro, vemos por ahí algunos equipos. Bueno, los otros partidos en realidad todavía no hay ninguna serie definida. Es importante no quedar afuera porque yo creo que se complica el futuro de Batalga si el equipo queda afuera. Aparte sería un desastre. Vamos, eh, vamos, 2-2 el global. Si no me equivoco, imagino que no hay gol de visitante como en la realidad, así que está toda la serie empatada. Bueno, le pegan a Dybala una patada mínimo. Ah, Roja, expulsado y Gianaccio a los 4 minutos de partido. Es una noticia, pero terrible para nosotros, eh, muy buena noticia. Uno menos todo el partido. Sin sentido, en la mitad de la cancha, recién había empezado el partido. Está bien la Roja, ah. Viene el árbitro acá. A ver Álvarez. Bueno, saqué el arco, probó, probó, probó. Tenía gana de probar. Y el Marsella que no pone ningún delantero por ahora, ah, o sea... Están sin 9. Viviendo de San Paolo y no me sorprende que jueguen sin 9, pero bueno, están sin 9. Sivintacur. Corner, corner, tiro de esquina, vamos. Tenemos a Jerry Mina para la cabeza, para los corners. Es un buen fichaje, ya demostró. Ya tiene goles de cabeza, así que confiamos en él para este centro. Centro para él, para Jerry. No, malísimo, no me lo creo. Todo una vendida de humo para nada. ¡Qué golazo de Julián Álvarez! Desde afuera del área le gana a Boca al Marsella 1 a 0, eh. Hay que aprovechar que tenemos uno más ahora. Qué golazo, mi tío. Ni lo reglaté porque pensé que la tiraba a la mierda. Un intento por intentar. Hago muchos de eso en todos los partidos, pero este... Mirá dónde terminó. Qué golazo, paro de adentro. Travesaño de adentro. Nada que hacer para Pau López, el arquero de Marsella. Y Julián Álvarez que pone a Boca en cuarto de final por ahora. Tres goles en cinco partidos en la Conference League. Buenos números para el delantero argentino. Ex-River. Hay que aclarar eso. Bien. Y ojo, está el segundo. ¡Álvarez! No, no puedo creer lo malo que soy. Hagan de cuenta que esta jugada no pasó. Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Esa fue la última. Estamos jugando bien. Tenemos uno más. Yo me veo bien en este primer tiempo. A ver si ahora podemos meter un gol más y ya... Tranquilizamos un poquito más las cosas. Y con uno más yo creo que lo liquidamos ya el partido. Está bien Bernabéi. Está mejorando mucho esta temporada. Bernabéi se entra al área para Adeyemi. Que no puede darle de cabeza. Y el partido pinta dentro un rato para Vázquez. Un ratito aunque sea. ¡Meta Bernabéi! ¿Qué coro? ¿Eh? Pero si fue todo pelota. Pelado. Por favor. Bueno. Pelota y algo más. Ah, le tiró a River. Me imagino que van a meter un 9, ¿no? ¿Quién entró? ¿Mouche? No sé quién era. Decía Mouche. Leí Mouche ahí. ¡Qué bien! Ah, no. Bueno. No, el partido de Julián Álvarez, muchachos. Golazo, golazo, golazo. Por favor. ¿Cuántas veces lo criticamos por jugar para atrás? Por parecer que no quiere jugar con la de Boca, pero... Dios, se cargó el equipo en la espalda este partido. El solito. El solito. Dos golazos. Uno mejor que el otro. Dos a cero. Van a Boca. Y ya tiene la serie en el bolsillo, ¿eh? Metemos un par de cambios. Quedan poco más de 12 minutos. Pero el equipo... Tiene todo para estar ya en cuarto de final. Ojo a esta. Si le gana a Jerry Mina de cabeza, más un gol en contra. Se termina. Se termina el partido. Se va a meter Boca en cuartos. Va a quedar eliminado en Marsella. Rechaza a Vendancur y esto se termina. Gana Boca. Y pasa la próxima ronda de la Conference League. Hay que ver contra quién nos toca. Partido ahora por la Liga contra el Sevilla. Viene décimo primero. Vamos obviamente con los titulares. Algunos son un poquito avanzados. Dybala, Walker. Pero confío en que podemos ganar este partido con estos jugadores. Venimos en Liga de perder con el Celta. Por favor. Dos a cero. Bien, 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 bien. Changuito que entró en el 85. No, entró en el 83. Gol en el 85. Y al primero lo hizo Ascacíbar. Tres puntos importantes. Cada vez más cerca del campeonato. Y en cuarto de final que nos toca contra el Feyenoord de Holanda. Hay rivales más complicados. Pero ojo, ojo. No pechemos. Partido clave este. Primero contra segundo. Este lo juego. Contra el Atlético de Madrid. Es importante ganar para sacar mucha ventaja. Partido de visitante en el Uganda con su gente. Nos van a querer apretar. Nos van a querer ganar, obviamente, el partido. Pero este equipo va a dejar la vida como en cada partido para llevar los tres puntos. Tres puntos que ya nos pondrían muy bien en la tabla de posiciones. Le sacamos como 10 puntos de ventaja allá. Y si ganamos esto nos vamos muy lejos. Mirá la diferencia de Jemmy con el resto de goleadores de la liga. 26 goles y el segundo tiene 15. Así está la tabla a día de hoy. Tenemos 73. El Atlético 64. O sea, le sacamos 9 puntos. River estaba en zona de descensos. Bien River. Lo único que nos sirve acá es ganar. Y empezamos bien. El cutie levantó la pierna por la cabeza, más o menos. ¡No! ¡Rosy! ¡Qué grande Agustín! La mandó al córner. ¡Uy, uy, uy! Mirá la mina cómo vuelve. ¡Jerry! ¡Qué grande! ¡Dale que somos más! ¡Dale que somos más! Eso es Black. ¡No! ¡Bueno! Sabemos que eso es Black que siempre nos caga todo... Tres atajadas. Tres atajadones en una jugada. No lo puede creer Bataglia. Una mejor que la otra. ¡Locura lo que tapó Black en esta! Buena. ¡Buenísima! ¡No! ¡No era ahí! ¡Sí! O Black de nuevo. ¡Dale, Dybala! Tenés que aparecer más, Dybala. Tenés que aparecer más. ¡Ojo! Uy, pegó en el palo. Termina el primer tiempo. ¡Qué primer tiempo movidito! Hubo chance para los equipos. O Black figura. ¡Rosy tuvo un par! Así que... El segundo tiempo va a estar lindo también. Pero... Está muy cerrado el partido. Tenemos que meter un gol. ¡Qué bien, Walker! ¡No! ¡Juez! Por algo no le sacás amarilla. Si es falta lo tenés que echar más o menos. Pero no le sacás amarilla porque sabés que no fue nada. ¡Vigilante! ¡Viva la repetición! Bueno. No se ve nada. ¡Uy! Lo que tapó a Austin. Pica, pica, pica. Locomotora. Te quiero mucho. Defendés. Vas. Sos el mejor jugador del equipo. Pero tirás unos centros de mierda a la puta madre. Bueno. ¡No! ¡El hice penal sin querer! ¿Por qué soy tan pelotudo? ¡El hice penal sin querer! Me quedé apretado el círculo. De verdad. Me quedé apretado el círculo. No, yo no puedo creer. Por favor, déjalo, Rossi. Sí, Agustín. Sí, claro. ¿Cómo es la realidad? Qué bueno que es. 63 minutos de un partidazo pero cerrado por ahora. Un partido muy sufrido. Ninguno de los dos quiere perder. Y Álvarez quería seguir con esa rachita de goles, ¿eh? De golazos. ¡Qué buena! Le di a Rabona. Soy un enfermo de la cabeza. Le di a Rabona. No puedo ser tan tonto igual, ¿eh? No era para darle a Rabona en esta. Estamos para ganar el partido como sea, no para cancherear. Y se viene Medina, como siempre. Bueno, dos cambios. Sale Ceballos a la cancha Medina. Sale igual a la cancha Vásquez. Pasa a jugar de extremo. Julián Álvarez. A ver si tira algún centro bueno. Y el 38 la manda a guardar. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto. Esto. Y esto, ¡santo! Fútbol. El 38, la primera que tocó. Soy un estratega, pero... Guardiola. Anda a dormir así ahí está, papá. Después si querés te enseñe a ver cómo es el fútbol, Guardiola. Simple. Es simple esto. Ponés un tipo que tiene un centro y un tipo que la mete y ya está. Fácil. Fácil. Es muy fácil el fútbol. 1 a 0 le gana a Boca el Atlético de Madrid. Lo de Vásquez. Te digo que no se entiende que sea suplente, ¿eh? Siempre que entra rinde. Pero bueno. Le pegan a Ejemi. Y falta de... Roja, claro. Roja para Chaminí. Clarita. Todo perdido ya en el Atlético de Madrid, ¿eh? Prueba el Kuti. Saque de arco. Le queda un minuto al partido. Metemos un cambio más para que pase el tiempo. Ceballos por Álvarez. El Changuito. Igual no creo ni que la toque por el Changuito. Bueno, creo que este partido nos da... Gran parte del campeonato, ¿eh? Si es que no nos meten gol en esta. Si es que no nos meten gol en esta. Pará, Logi. Y... No. Sacala. Terminalo, 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 terminalo. Ganó, 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 ganó. ¡Oh, K! 1 a 0. Tres puntitos importantes, ¿no? Importantísimos. Claves. Porque este equipo quiere salir campeón. Este equipo con Sebastián Batalla como técnico quiere salir campeón. No sé qué van a decir las estadísticas, pero el hombre del partido fue Vásquez. Una y adentro. Esto me dice Rossi, igual hizo un partidazo. Pero Vásquez. Una y adentro. Efectividad pura. Tiros uno. A guardarla. Igual Rossi atajó un penal, ¿eh? No, no, no. Lo de Rossi también entiendo que le den la figura del partido. A los dos. Y Vásquez, que viene a reclamar sus minutos, dice... Aunque no sea uno de los fijos en el equipo, me gustaría contar con más minutos de juego. Y la verdad... Me lo voy a pensar porque se lo merece. Ah, están bien. Están bien los juegos. Pensé que no estaban cansados. Bueno, simulamos la ida. Por favor, denme una alegría. 3 a 0. Qué lindo resultado. Esto, Boca. Aparece a Deyemi que no había aparecido por ahora en el episodio. Y gol de Dybala. Bien, muchachos. Bien. River, gente... Gente, River está jodido, ¿eh? Jodido, de verdad. 30 fechas. 6 partidos ganados. 9 empatados. 15 perdidos. 27 puntos peleando el descenso. Bueno, partido también por el campeonato. No sé cuánto falta para que ya seamos campeones. Estamos muy bien. Voy con suplentes porque jugamos. Aunque ganemos 3 a 0, voy con suplentes. Porque tenemos partido por Conference League en unos días. Este es el equipo. Simulación rápida. Una alegría. 0 a 0. Bueno, no está mal. Para ser los suplentes no está mal. No me voy a agatar en jugar este partido. Creo que un 3 a 0 es un resultado más que cómodo, ¿eh? Voy con los titulares igualmente. Pero no voy a jugar el partido. Si perdemos, mala suerte. O sea, un 3 a 0. Jodido que te remonten eso. Ni siquiera pido que ganemos ese partido. Pido que pasemos. Igual vamos con los titulares, ¿eh? 3 a 1. Otra cosa este equipo. Mirá, entró Benedetto por Jerry Mina. Yo ya. Eso fue un chiste, ¿eh? Minuto 79. Benedetto por Jerry Mina. Descentral Benedetto. Bueno, nada. El juego está roto, gente. Esto es así. Jugó el pipa Benedetto descentral. Sacó 6.8. No hay su mal partido. ¿Por qué entró Benedetto descentral? O sea, ¿en qué momento el juego dice? Voy a sacar a Jerry y voy a poner a Benedetto. Partido con el Barcelona. La verdad que en Liga estamos ya muy bien. O sea, 12 puntos. Le sacamos al Barcelona que está el tercero. A ver al rival de Boca. A ver al rival de Boquita. Semifinal de Conference. Contra el Monchenglavak. Contra el Borussia, ¿eh? Ya le ganamos al Borussia Monchenglavak alguna vez. Y la otra semifinal, Arsenal contra Napoli, ¿eh? Puede darse un Boca a Napoli en la final. Pero primero nos centramos en el Monchenglavak. No sé qué puede pasar en la final, la verdad. Bueno, partido contra el Barça. Un par de jugadores no juegan porque están algo cansados. Pero mayoría de titulares, ¿eh? Confiamos en ganar este partido. Perdemos 4-2. No pasa nada. Le sacamos 20 puntos. Sigue habiendo... Bueno, volvió a ganar el Barcelona ahora. Ojo que volvió a ganar el Barcelona ahora y se pone en A6, ¿eh? Es importante ganar la Granada. Voy con titulares a muerte. Con los titulares. Tampoco me voy a poner a jugar contra la Granada. Uy, perdimos... No, 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 no. Perdimos 2-1. Contra Granada. Empieza a hacer frío. Empieza a hacer frío. Uy, ya se vienen las semis. Y ya se nos vienen las semis. ¡No! ¡Se rompió el Guti! No me la contés. Un mes de baja... ¿Cómo duele el Guti Romero? Un mes de baja de los mejores jugadores del equipo. 87 de media. El mejor central, sin dudas. El mejor defensor. No lo tenemos por un mes. Y va a jugar Escobar ahí. Pero la diferencia de puntos de media es terrible entre Escobar y el Guti Romero. Es duro. Es durísimo. Se pierde básicamente el final del campeonato. Obviamente la vuelta de la semifinal de Conference League también. Esperemos sacar un buen resultado en Alemania. Por favor. 3-1. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No importa que no esté el Guti Romero. Este equipo está muy bien. 2 de Álvarez. Es el hombre de Conference League. Y 1 de Ivana. Está apareciendo Ivana. A ver la liga ahora. Porque... Cuidado. Igual jugamos contra el español de Barcelona. Imagino que se van a dejar ganar. Mi único cambio va a ser... Medina por Ceballos. Y nada más. El resto... Vamos con los 11 titulares. Jugarán cansados un poco la vuelta. Pero no podemos... Regalarnos en este partido. 2-1. Gran victoria. Bernabélla de Jemi. Erraron un penal en el 84. Menos mal. Bueno. Se no viene la vuelta de semifinales ahora. Pero lo importante... Bueno. Es importante la vuelta de las semis. Pero... El Barcelona... Volvió a ganar y sigue a 6 puntos. Estos muertos aparecieron ahora. Igual para... ¿Cuántas fechas quedan? Nos queda partido con el Madrid. Partido con Las Palmas. Partido con el Valladolid. Y partido con Getafe. Quedan 4 partidos. 6 puntos de diferencia con el segundo. Las Palmas y Valladolid vienen mal, ¿no? Y jugamos contra dos equipos que están en zona de descenso. Esos dos partidos que ganan los SOSI. Y ya con eso estaríamos campeones. Getafe... No es para nada un mal equipo. Está en el top 10. Está séptimo. Y el Madrid... Imagino que se va a dejar ganar. Dos goles de diferencia. Partido ahora con el Borussia Mönchengladbach. El que está muy cansado es Jerry Mina. Y yo lo veo con muchas ganas a Marquitos Rojo de jugar este partido. No lo voy a jugar de arranque. Tampoco lo voy a simular rápido. Vamos a simular viendo por las dudas. Porque ya veo que nos ganan 3 a 0 y afuera. Vamos, ¿eh? Vamos, muchachos. Vamos Marcos Rojo de jugar este partido. Pareja de centrales suplente, ¿eh? Escobar Rojo. ¡Gol! Gol de Julián Álvarez. 34 minutos. Termina, lo juez. Me la voy a jugar. Son tres goles de diferencia. Me la voy a jugar. 1 a 1. Boca está en la final. No va a estar Bernabéi en la final. Me duele. Me duele una barbaridad. No tener a Bernabéi para la final. Espero que Julián Álvarez esté. Porque tiene amarilla. No sé cómo andará con la combinación de amarillas. Pero también puede no estar. Uf. Si tengo esas dos bajas, se me complica mucho. Pero confío en que esté Julián Álvarez. En que no tenga combinación de amarillas. Bernabéi va a ser baja, lamentablemente. Y el Arsenal. Que le ganó 3 a 0, ¿eh? Al Napoli. Boca-Arsenal. Va a ser la final de la conferencia. Vamos a ver. Porque me muero de ganas de ver esto. No lo voy a jugar. Ver cómo le va a Boca contra el Real Madrid. Y los cuatro partidos finales que quedan. De temporada. Contra Las Palmas. Contra Valladolid. Contra Getafe. Y en la final contra el Arsenal. La vemos en el próximo episodio. Episodio final de temporada. El que viene. Pero bueno. Partidos claves, ¿eh? No serán los más difíciles. Porque Las Palmas, Valladolid. No viene muy bien. Pero son claves. Hay que ganarlos. Solamente les pido una sola cosa. No a ustedes. A ustedes que se suscriban. Dejen like. Y que me sigan en Instagram. A los muchachos. Al equipo. Ganen. Lo único que les pido es que ganen. La concha de la logra. 3 a 2. 3 a 2. Expulsado Álvarez. Encima. Se pierde. El próximo partido de Liga. Decime que el Barcelona empató. Están a 3 puntos. El final de temporada que se nos viene es terrible, gente. Porque no podemos aflojar en ninguno de los 3 partidos que nos quedan. Y el Barcelona tampoco. El Barcelona tampoco. ¿Qué partido les queda al Barcelona en Liga? El Levante. Después. Le toca jugar contra Las Palmas. Igual que nosotros. Alguno complicado. Un Real Madrid. Un Atlético Madrid. Contra Villarreal. Viene el sexto. Bueno. Ese partido puede llegar. Confiamos en Villarreal. Confiamos. Y me está faltando un partido. Ah, no. Quedan 3. Al Barcelona le queda el Levante. Villarreal y Las Palmas. La verdad que confío 100% en el Villarreal. Nada más. Hasta acá el episodio, gente. La verdad. Episodio muy bueno. Avanzamos bastante. En conference muy bien. Pasamos todo hasta llegar a la final. En Liga tuvimos que jugar algunos partidos con suplentes. No nos fue muy bien. Y se vio en un final. Terrible. Un final donde hay que ganar absolutamente todo. Rompan el botón de likes. Si lo quieren mañana el video. Si lo quieren mañana rompan el botón de likes. Suscríbanse si no están suscritos. Me pueden seguir en Instagram. Y nada, muchachos. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.